Bueno, una 7up, eh Un 7up, porfa Una 7up Se pide un 7up Es una 7up Es un 7up Porfadito, ¿no? Es una 7up No, vale, es un 7up Es un 7up, hazme un fresco Claro que es una 7up, no es una botella Un 7up, una 7up ¿Qué importa cómo pidas? Pide 7up, refrescate con 7up ¡Gracias!